Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Yesenia Romero y hoy voy a enseñarles una receta bien fácil, sencilla de espárragos a mi manera. Bueno, aquí están los espárragos. Yo le corto este pedacito y boto esto. Y aquí tengo tres dientes de ajo y mantequilla de aceite de aguacate. Este que yo corté, este lo voy a botar. Ahora a mi me gusta cortarlo en tres pedazos, pero si quiere puede cocinarlo así también. Y aquí está, cortadito. Y también voy a cortar los ajos. Ya todo está cortado, ahora voy a echar una cucharada de mantequilla aquí en el sartén. Ahora que empieza a derretirse, ya yo le he hecho el ajo y le he hecho el espárrago. Lo mezclo todo. Para sazonarlo le he hecho sal, le he hecho pimienta y le he hecho ajo en polvo. Esta sal es la Himalaya, esta es la rosada, pimienta negra. Ya aquí ya tiene la sal, la pimienta y el ajo en polvo, todo al gusto. Acá se mueve un poquito. Y ahora le he hecho un poquito de agua. Aquí ya tiene un poco de agua. Y lo voy a tapar. Lo dejo un rastico ahí hasta que yo vea que consuma el agua. Y se va haciendo. Y bueno, espero que les haya gustado esta rica receta, súper fácil y sencillo. Y si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, comente cualquier pregunta que tenga, lo que sea. Y nada, inténtelo, ¿ok? Encienda la campanita para notificarle cada vez que yo suba un video. Bueno.